Esta consiste en ingerir a diario alimentos nutritivos que no sean comidas que no aporten ninguna clase de energía ni bienestar. Todos los alimentos nutritivos energéticos los encontramos en las carnes, pescado, leches, frutas y verduras, como lo podemos ver en las siguientes imágenes. Una dieta sana nos proviene de muchas clases de enfermedades, tales como anorexia, bulimia, obesidad, colesterol y muchas más. Por eso si tenemos una dieta sana podemos tener un crecimiento sano, una mente sana que nos servira mucho para el futuro.